¿Qué tal, queridos hermanos? El Señor os bendiga. Es un gusto saludaros desde Madrid, para toda la Iglesia en Barcelona, y compartir a través de las imágenes. Ojalá pronto nos veamos otra vez. Mientras tanto, qué grande es poder abrir la Palabra de Dios, poder reunirnos alrededor de ella. En esta mañana quiero hablar de algo que siempre me gusta darle algún título, a las cosas. Lo he titulado, tú permites esto, tú permites esto. Yo creo que es algo que todos nos cuestionamos de vez en cuando. Todos tenemos ese punto en el que de pronto le decimos al Señor, oye, ¿cómo es posible que permitas esto? Todos tenemos situaciones en nuestra vida que consideramos injustas. Y ahora que afrontamos el tiempo de vacaciones también, creo que necesitamos meditar en esto, en esta palabra. Quiero traeros una historia que es del Antiguo Testamento, es el final del Génesis. El Gran Génesis termina con la historia, o con el final de la historia de un hombre muy importante en la historia de Israel, y este hombre es José. Quiero hablar del final de la vida de José. Seguro que todos sabéis, todos habéis oído, todos hemos oído alguna vez, y sabemos que José... Tremenda frase, tremenda frase, que José fue vendido por sus hermanos. Esta es una frase que todos hemos oído alguna vez, pero que no siempre calibramos, porque es muy gordo, muy fuerte, muy terrible ser vendido por tus hermanos. No sé si alguien aquí ha sido alguna vez vendido por sus hermanos, pero te aseguro que tiene que ser una sensación muy terrible. Seguro que sí que te has sentido traicionado por alguien. Seguro que hay alguien que te ha hecho daño. Seguro que hay alguna persona que en algún momento sabes o sientes que ha sido injusta contigo. Así que de esto quiero hablar y de qué podemos aprender en estos momentos. Todos sabemos que José fue vendido por sus hermanos y entonces, como Dios es tan bueno, como Dios es bueno siempre y ayuda a bien siempre a todos los que le aman, al final todo salió bien. Al final resulta que aunque le vendieron y aunque esto fue terrible, pues resulta que al final Israel nace precisamente por esta historia, porque es vendido y porque cuando es vendido luego llega a Egipto, es un esclavo, pero después avanza y llega a ser el segundo de faraón. Y cuando al final hay una hambruna tremenda en el mundo y la gente se está muriendo, hay una crisis como la pandemia, que la gente se muere, pero en este caso de hambre, resulta que Egipto tiene comida y tiene comida porque José, que había sido vendido por sus hermanos, está allí. Y como está allí, le da un consejo a faraón impresionante, tiene un sueño de Dios revelación y Egipto tiene provisión para todo el mundo y lo hacen muy bien, porque claro, la gente se queda sin comida, la gente tiene que venderlo todo, Egipto les vende la comida, se hace rico, cuando a la gente se le acaba el dinero tienen que vender sus ganados, se quedan sin ganado, cuando se le acaba el ganado no se ha acabado el hambre, tienen que vender sus tierras y Egipto se hace el gran imperio por esta hambruna. Y resulta que cuando naciones y naciones son engullidas por Egipto, Israel, Jacob y sus hijos encuentran comida gratis y encuentran territorio gratis, porque José los recibe y les da comida, habla a faraón y dice esta es mi gente, esta es mi familia, les dan una tierra que es la tierra de Gosén y allí tienen sus ganados, crecen, se multiplican mientras otros mueren y se endeudan y se hipotecan hasta las cejas, ellos tienen todo, porque José fue vendido por sus hermanos. Así que, ¿cómo Dios cambia un mal en bien? Y por otro lado, eso no quita el hecho de que lo que hicieron los hermanos de José fue una canallada, fue algo terrible, fue algo que no tiene nombre, fue algo que no se hace, fue algo que realmente es digno de ser reprochado. Por lo tanto, tenemos esta tremenda paradoja, la realidad de que Dios es muy bueno y Dios cambia algo terrible en algo fabuloso, pero por otro lado, ¿qué injusticia tan grande? No quita que lo que hicieron estuvo muy mal y surge la idea esta de ¿cómo tú permites esto, Dios? ¿Cómo un hombre tiene que pasar por tanto mal? ¿Cómo es posible? Y así llegamos a esta, así leemos en Génesis capítulo 50, que es lo que quiero invitaros a que leáis conmigo. En Génesis, en el capítulo 50, leemos a partir del versículo 15, quiero leer Génesis 50 desde el 15 hasta el 21, y dice así, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Y por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué tremenda palabra y qué tremenda enseñanza y qué tremendo hombre de Dios. Este hombre José es un tipo de Cristo. Y lo que quiero compartir es que yo en ocasiones, en muchas ocasiones, me sorprendo a mí mismo con estos pensamientos. Por un lado, Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno conmigo. Tengo que reconocer la bondad de Dios sobre mi vida en diferentes momentos y me fortalezco pensando en ello. Me fortalezco pensando en todo lo bueno que Dios ha sido conmigo. Me fortalezco pensando en los momentos malos de mi vida, momentos en los que realmente pensé que no conseguiría salir adelante y sin embargo, por la misericordia de Dios, pude salir adelante. Y sé, hoy sé que fue su misericordia. Y te invito también a que pienses, porque seguramente muchos de vosotros podréis pensar e identificar momentos en vuestra vida en los que seguramente pensasteis que no podríais seguir. Momentos muy duros, momentos que fueron feos, injustos, cosas en la vida en las que ojalá no hubiesen sucedido. Y sin embargo, hoy sabes y te das cuenta de que Dios hizo algo maravilloso, de que Dios transformó ese mal en bien. Te preguntaría hoy, ¿cuántos de vosotros tenéis motivos por los que agradecer a Dios de que en momentos muy oscuros, Él cambió una maldición en bendición? Y por eso estás hoy donde estás. Y podríamos hablar de muchos casos, ¿no? De gente que han pasado por abuso y realmente por ese abuso que vivieron hoy pueden ayudar a otra gente. Gente que ha estado en la cárcel y que por esa experiencia que tuvieron hoy pueden ayudar a otros o comprender a gente. Al final, tu problemón se convierte en tu testimonio, ¿no? Cuando lo traes al Señor. Y gente como Nelson Mandela, que vivió el apartheid, que vivió el rechazo, que vivió la esclavitud y por eso llegó a ser el líder político tan querido y tan justo y tan bueno que todo el mundo aprecia y que todo el mundo pondera porque es un hombre que tiene mucho que dar pero por el mal que vivió. Por lo tanto, ¿cuántas cosas en nuestra vida nos damos cuenta? Yo en serio, cada vez le doy más gracias a Dios. Cada vez me doy más cuenta de cuánto dependo de Él. Cada vez me doy más cuenta de cuánto tengo que agradecerle a Él. Y digo, pienso muchas veces en esto. Y sin embargo, también tengo que reconocer que muchas veces me sorprendo por otro lado y tengo momentos en que me descubro a mí mismo con monólogos interiores en los que estoy diciendo, pero ¿cómo es posible que tú, Dios, toleres esto, permitas esto? ¿Cómo es posible que me hagas pasar? ¿Cómo es posible si yo fuera Dios? Si yo fuera, ¿en algún momento no has pensado esto? Si yo fuera Dios, yo no permitiría. Si yo fuera Dios, yo a este, a esta, esto lo cortaría de raíz, pero vamos, pero ahora mismo. Entonces reconozco mi herida, reconozco que a veces estoy amargado y me doy cuenta de lo fácil que es amargarse. Lo fácil que es. Incluso reconociendo que Dios ha sido muy bueno, que Dios es muy bueno, que Dios cambia lo malo en bueno, que Dios hizo posible que todo el pueblo de Israel naciera y el pueblo de Israel nace y sobrevivió en tiempos de hambre. Dios hizo algo fantástico, pero oye, esto que hicieron estos hermanos, esto estuvo muy mal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que José tuviera que pasar lo que pasó? Que José tuviese que, haciendo el bien, pasar por el mal, ¿no? Y yo me sorprendo a mí mismo con este tipo de pensamientos también. Y me doy cuenta, además, que es facilísimo, que puedo, además, justificar perfectamente mis sentimientos y puedo hasta espiritualizarlos y puedo decir, bueno, que realmente yo que soy un siervo de Dios y que, ¿cómo es posible que el Señor haga esto? Y descubro lo fácil que es que la amargura ya en mi corazón. ¿Qué razón tenía Pablo cuando dice en Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, toda ira, toda gritería, todo enojo, toda maledicencia y toda malicia? Antes bien, sed benignos misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¡Qué fácil es caer en la amargura! ¡Qué fácil es pasar por alto eso que dice todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable en esto pensar! ¡Qué fácil es! Y llego a la conclusión de que en la vida espiritual uno tiene que escoger. Uno tiene que escoger en qué se va a fijar. La vida espiritual no significa que uno no atraviesa momentos duros. Los vas a atravesar seguro. De hecho, el Salmo dice que el justo atraviesa el valle de lágrimas, pero que lo cambia en fuente. O sea que no es que no atraviese el valle de lágrimas o que no atraviese el valle de sombra de muerte. Si lo atraviesa, lo va a atravesar siempre. La diferencia entre el justo y el injusto, la diferencia entre el impío y el que teme a Dios, la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, el creyente y el no creyente, no es, siempre digo que no atraviesa el valle de sombra de muerte, sino que no lo atraviesa nunca a oscuras, que siempre tiene al Señor. Por lo tanto, uno tiene que escoger con qué se queda. Escoge con qué te quedas. Porque esa frase, ¿cómo permites tú, Señor? O sea, ¿tú vas a tolerar esto? ¿Tú vas a permitir esto y tú lo toleras? Esa frase es tan fácil. Pero esa frase es una elección, es una elección también. Tú eliges si te quedas con esa frase. Si te quedas con lo bueno que Dios ha sido o si te quedas con la canallada que hicieron los once, vendiéndote. Y en base a lo que escojas, así será tu actitud en la vida. Así será tu vida. Y en ello leo la historia de José. Esto que hemos leído hoy. Y aprendo varias cosas. Quiero dejaros cuatro titulares, cuatro ideas, cuatro enseñanzas que yo extraigo de este pasaje de José con sus hermanos de cuando fue vendido, cuando terminó, cuando Jacob murió. Porque me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia cómo llegan estos hermanos cuando muere Jacob y dicen, oye, que se ha muerto papá. A ver si ahora... Porque ellos saben lo que han hecho. Saben que Dios ha sido muy bueno. Están agradecidísimos. Pero muere Jacob y les entra el pánico. Y dicen, oye, queríamos hablar contigo. O sea, tu padre nos dejó dicho que te dijéramos. Que nos perdones. A ver si ahora nos la vas a pagar todas juntas. Y José llora. José es un auténtico tipo de Cristo. Eso sí que sería un buen epitafio para una tumba. Marcos Vidal. Un tipo de Cristo. Ojalá, ojalá puedan decir eso de ti y de mí. José, un tipo de Cristo porque escogió bien. Al final, porque escogió bien. Digo cuatro enseñanzas o cuatro frases que yo quiero dejar y que extraigo de este pasaje, ¿no? Esta enseñanza de José con sus hermanos. Son cuatro enseñanzas, cuatro verbos. Cuatro frases hechas. Las he escrito. No las he sacado de ningún lado, pero las he escrito para mí y quiero aprender de ellas porque quiero escoger correctamente. La primera de ellas es reconocer la absoluta sabiduría bondadosa de Dios. Lo he escrito así y creo, lo he pensado mucho, creo que no falta ni sobra ninguna frase. Reconocer la absoluta sabiduría bondadosa de Dios. Absoluta sabiduría bondadosa de Dios. Creo que la sabiduría de Dios es bondadosa y creo que es absoluta. Y mi primera enseñanza es reconocer esto. Cuando tienes que escoger, cuando tienes algo que ha sucedido, tienes que escoger pensar. Tienes que escoger reconocer. Y esto es un punto importantísimo. Reconocer que Dios tiene una sabiduría absoluta y encima bondadosa. Y cuando digo absoluta, me refiero absoluta a global. Hoy se habla mucho de global. Una sabiduría mundial. Significa que Dios piensa siempre en el bien del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, al cosmos. Estamos tan empeñados en lo personal, mi relación personal con el Señor, que a veces hemos convertido el cristianismo en una relación tan personal que Dios es como el gran Santa Claus del cielo, que me va a dar a mí lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y si estoy con Dios para que Él me dé a mí y me provea lo que yo quiero, Dios no te va a dar siempre lo que tú quieres y lo que a ti te apetece. Dios está mirando el bien global. Dios amó al cosmos. Sí, te amó a ti, pero amó a todos. ¿Y a quién? ¿Tú crees que a Jesús le encantó y le dio mucho gustirrimín que le pasaran los clavos por la mano? ¿Y tú toleras esto? Pues es que Dios tenía un plan global y el plan global de Dios implicaba el sufrimiento de Jesús. La sabiduría absoluta y bondadosa de Dios es importante reconocerla. Y hablo de lo global. Dios piensa siempre en lo grande. Y pienso no solo en el mundo, pienso en la iglesia, en la iglesia universal y en la local. A veces en la iglesia suceden cosas que a lo mejor no son de tu agrado, pero Dios está pensando en el bien del cuerpo, no solamente en lo que a ti te apetecería en ese momento. ¿Y tú lo toleras? Sí, porque Dios tiene una sabiduría mucho más alta que la tuya y la mía. Pienso en Caifás y me hace gracia Caifás. Cuando dice en la Biblia, cuando en Juan 11, cuando dice que Caifás dijo esas palabras tremendas, ¿recuerdas? Es mejor que muera un hombre por el pueblo que que todo el pueblo muera por un hombre. Y decimos, pero qué malo era, qué malo, qué malo que quería matar a Jesús. Pero dice Juan, añade Juan, esto dijo y no sabía que estaba profetizando. ¡Guau! Caifás está profetizando. Estamos pensando en que está haciéndole el mal a Jesús, pero es que el plan, la sabiduría gloriosa, bondadosa y absoluta de Dios incluía que Jesús sufriera en ese momento y Caifás, que es el malo de la peli. Resulta que está profetizando y hay que reconocer la sabiduría gloriosa, absoluta y bondadosa de Dios también en estas cosas, porque él lo ve todo, lo ve mucho mejor de lo que lo vemos tú y yo. Así que reconocer la sabiduría bondadosa y absoluta de Dios. En segundo lugar, otro verbo, aceptar el trato de Dios conmigo. Sí, la sabiduría global de Dios con todos, pero ahora pongámonos personales. Reconozco que Dios tiene una sabiduría global, pero ahora también acepto, acepto, reconozco y acepto que él está tratando conmigo. Pero si yo soy el casto José, pero si yo soy el justo y los demás son los pecadores. Puedes aceptar que Dios está tratando contigo incluso en medio de eso que te parece una canallada. No solo reconocer, bueno, decir, porque es como un consuelo, no bueno, Dios sabe, Dios, ya algún día lo entenderé. Un paso más, acepta que Dios está tratando contigo. En otras palabras, hay mucho que pulir en ti todavía. Resulta que ese bofetón a lo mejor es parte del trato de Dios contigo y sin a lo mejor. Dios está tratando contigo. ¿Va a ser verdad lo que dijo Pablo en Romanos 8? Que a los que amamos al Señor, todo, absolutamente todo, está ayudando a bien. Entonces ya no es solamente que es que Dios, bueno, es que Dios está mirando el bien general y esto incluye que, bueno, que ahora mismo a lo mejor a mí no me encaja mucho lo que está pasando. No, 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 es que claro que te encaja. Es que Dios está tratando contigo, campeón, que Él está tratando con tu vida. Él está tratando contigo en lo personal. Está haciendo cosas importantes, cambios importantes en ti. ¿Es posible esto? Sí, Él es especialista en ello. Así que no va a ser siempre lo que te gusta. No va a ser siempre lo que me gusta, pero siempre va a ser lo mejor para mí, lo mejor para ti, a la luz de su propósito eterno contigo y de lo que Él quiere forjar en ti. Que no es otra cosa que la imagen perfecta de Cristo. Así que si queremos ser transformados a la imagen de Cristo, aceptemos el trato personal de Dios con nosotros, que incluye zonas oscuras, zonas que no nos gustan. Así que no solo lo reconozcas, no solo lo aceptes, invierte en ese trato. Gózate, dice Santiago, tener por sumo gozo. Cuando paséis por diversas pruebas, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etcétera, 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 Dios trata personalmente. Así que reconocer la sabiduría absoluta, única, bondadosa de Dios, aceptar el trato de Dios conmigo, que las cosas no es tanto orar y pedirle al Señor, Señor, cambia las circunstancias, sino Señor, trata conmigo, trata con cada uno de nosotros. Me encanta lo que oran los hermanos en Hechos. ¿Has visto esa oración de Hechos, capítulo 4, cuando son perseguidos, cuando son amenazados y se ponen a orar? Y dicen, Señor, por favor, cambia estas autoridades. No oran, no dicen eso. Señor, por favor, no permitas que nos encuentren, danos un buen refugio. Dicen, Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo de nuevo hablemos de tu palabra. ¡Guau! O sea, sigue orando en nosotros. Ayúdanos, transformanos, haz que estas amenazas nos hagan ser aún más fuertes. Trata conmigo, Señor, trata conmigo. Así que acepta el trato de Dios contigo como segundo punto. Tercer punto, tercera enseñanza o tercer titular con el que me quedo de esta historia de José. Renuncia, renunciar al rencor, renunciar a la venganza. Eso es un paso más. Y te digo, esto es algo que nos cuesta, que no siempre es fácil. Es algo que no nos resulta sencillo a casi ninguno. Renunciar al rencor, sobre todo a nivel de sentimientos y a nivel de pensamientos. Estos monólogos, ¿verdad? Que yo decía al principio. Porque está claro que como somos cristianos, somos buena gente. No vamos a iniciar ningún acto vengativo. No vamos a coger, no nos vamos a comprar ninguna escopeta, ni vamos a ir a casa de nadie, ni le vamos a pintar una diana en la puerta, ni vamos a pincharle la rueda. No vamos a hacer cosas malas. Pero a nivel de aquí, de dar vueltas, cuánto pensamiento aquí, cuánta pérdida de tiempo con rencor y con falta de perdón, sentimientos y emociones. Yo siempre digo, qué mala es la mente. Qué mala es la mente. Qué mala es la mente. Porque la mente te puede hundir anímicamente y te puede hacer perder un tiempo terrible. Yo recuerdo, no sé cuántos recordáis, este hombre Juan José Cortés. Entre tanto, lamentablemente ha habido muchísimos otros crímenes, pero recuerdo este porque conocía a este hombre. El famoso caso de la niña Mariluz que fue asesinada en Huelva. Padre gitano, cristiano, familia gitana, Juan José Cortés. La niña se llamaba Mariluz, se llamaba Mariluz y salió a por caramelos, niña de cuatro o cinco años. Y él dio la vuelta por toda España recabando firmas por el tema este de la pena de la cadena perpetua. Y yo recuerdo que coincidí con él y pude hablar con él. Y él me decía, él que perdió a su niña asesinada por un desalmado, él decía, lo peor de todo esto, me dijo, lo peor de todo esto, Marcos, es el tiempo que yo he perdido pensando lo que podría haber sido si yo no hubiese, si yo no la hubiese dejado ir a por caramelos, si yo la hubiese castigado y no la hubiera dejado salir, estaría viva. Si yo no hubiese, si yo hubiese ido con ella, si yo, si yo no hubiese, si yo hubiese, si yo hubiese, y él decía, no puedo cambiar nada, tú sabes cuánto tiempo he perdido mi mente pensando, yendo para atrás. Dice, dice ella, me decía él, he llegado tan, tan lejos, que incluso he llegado a pensar si no hubiese conocido a mi esposa. Nunca hubiese engendrado a esta niña, no hubiese nacido a esta niña, no hubiese estado muerta ahora. O sea, he llegado, él me decía, sabes cuánto horas de estar absolutamente absorbido por mi mente, qué mala es la mente. Decía, para regresar después y frustrarme y llorar, porque no hay forma de volver para atrás, no lo recuperas, el tiempo no lo recuperas. La mente es muy mala en ese sentido, la mente puede jugarte malas pasadas, con razón, la gente se vuelve loca. Hay cosas que vuelven loca a la gente. Qué mala es la mente. Y sin embargo, qué buena es la mente. Qué buena es la mente. Dice Pablo, en 1 Corintios 2,16, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? ¿Que nosotros tenemos la mente de Cristo? Eso es lo que yo quiero. Ojalá sea verdad en ti y en mí. Qué buena es la mente y qué mala es la mente. Qué mala es la mente nuestra que nos puede hundir. Qué bueno es tener la mente de Cristo, tener la mente correcta, pensar en lo correcto, ¿no? 2 Corintios 10,5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes el poder que tiene esto? El punto era renunciar al rencor, renunciar al odio, renunciar a la venganza. Y gran parte de esto también es reconocer el punto anterior que decíamos del trato personal de Dios. Gran parte de esto es reconocer que el trato de Dios no solo es conmigo, sino que también es con el otro. Que Dios está tratando con él también. Que Dios tiene cosas que yo no sé, pero que él está haciendo con la otra persona. ¿O crees tú que Dios no trató con los 11 hermanos de José? Ya lo sé que fue una canallada. Pero yo reconozco la sabiduría bondadosa y absoluta de Dios. Acepto el trato que Dios tiene conmigo, que me mete en la cárcel y que me hace pasar por cosas muy feas. Reconozco que está tratando conmigo, pero reconozco también, renuncio al rencor y renuncio a la venganza, porque reconozco que igual que Dios trata conmigo, trata con ellos. Yo estoy absolutamente convencido de que sí, Dios levantó a Israel y Dios hizo que la nación de Israel no muriese, pero Dios trató con ellos. ¿O tú crees que no? Dios trató con Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Con todos ellos. Trató con ellos, personalmente, ya lo creo que sí. Para empezar, sí sobrevivieron, pero fueron 400 años de esclavitud en Egipto. Eso fue cosecha de lo que habían hecho, no creas que no. Y aparte de eso, estoy convencido de que trató con ellos en lo individual. Espérate que alguno de ellos no tuviese que ver cómo alguno de sus hijos moría a manos de un capataz de estos egipcios que los esclavizaron después. ¿Tú crees que Dios no trató con ellos? Yo sé que trató con ellos. Y es más, sé que cuando lo hizo, ellos supieron que aquello era lo que habían hecho a José. Que lo que les estaba sucediendo era porque habían tratado mal a José. Pero renunciar al rencor, renunciar a la venganza... José es un tipo de Cristo y yo sé y estoy convencido de que José también en algún momento coqueteó con la idea de la venganza. Y si no lee el Génesis, porque cuando llegan, cuando los ve venir, dice la Biblia literalmente que él los reconoció. Pero ellos no le reconocieron a él. Ellos veían a un faraón, los egipcios además se pintaban la cara y tenían esta vestimenta tan... Y hacían muchos años. Lógico que no le reconocieran y el temor que tenían y el respeto y con los rostros en tierra que ni siquiera se atrevían a mirar. Pero él los ve, él los reconoce, ellos a él no. Él entiende lo que hablan, ellos creen que no les entiende y conoce el idioma. Y coquetea con la idea de la venganza o si no a qué viene todo ese jueguecito de... ¿Cuántos sois y tenéis un hermano? A ver, pues me traéis al hermano y ahora este se queda aquí preso y hasta que no me lo traigáis. Y que luego les mete... ¿Lo has leído? La copa esta de plata que mete en el saco de Benjamín y les acusa de haberle robado. Yo estoy convencido que está coqueteando como diciendo, estos, estos me las van a pagar ahora, estos... Y juega con ellos pero no puede, vez tras vez, tiene que llorar. Y finalmente se da a conocer a ellos. Dice que se dio a llorar a gritos cuando les dijo, yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis. Dios permitió esto para que ahora no paséis hambre. ¡Wow! José, quizá coqueteó con ello, pero no olvides que es un tipo de Cristo. Que fue tentado en todo pero sin pecado. José, aunque lo estuvo ahí delante y lo pudo haber hecho, perdonó. Renunció a la venganza, renunció al rencor. Me encanta, es lo que leo en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y qué fácil es y qué dados somos a estar pendientes del otro y del rencor. Me recuerda mucho a Pedro. Pedro cuando Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Él sigue a Jesús y de pronto hace así, mira hacia atrás. Y ve a Juan y dice, ¿y este? Y Jesús le dice, si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Renuncia. Renuncia al pensamiento de los demás. Sigue a Jesús tú. Reconoce su sabiduría. Acepta el trato personal. Renuncia al rencor. Renuncia a la venganza. Y por último, por último, no lo tomes personal. No tomar nada personal. Esto es difícil, sobre todo en el ministerio. Yo como pastor, o sea, tomar las cosas de manera personal es muy fácil. Yo como pastor he vivido esto. He vivido momentos en que yo quiero hacer cosas, yo quiero llevar adelante la visión, yo quiero hacer cosas que creo que son de Dios y resulta que hay gente que me las frena, me las para. Y entonces digo, esta gente no me acepta, no me aceptan como su pastor, no me aceptan como su autoridad, no, es conmigo, tienen algo contra mí. Ey, no lo tomes personal. No te das cuenta de que no eres el ombligo del mundo. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales en regiones celestes. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabía Job de lo que se estaba dirimiendo en el cielo? Cuando caen los rayos, cuando cae la tormenta, cuando vienen los caldeos, estos caldeos que vienen, que no era personal. No era que los caldeos estaban contra Job, era que Satanás andaba enredando y que Dios le había dado permiso para tocar su vida. ¿Qué sabía Job? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Qué sabemos realmente de lo que está pasando? No lo tomes personal. Somos parte de algo muchísimo más grande que nosotros, de una batalla muchísimo más importante, más suntuosa que nosotros. Pertenecemos a algo muchísimo más importante y muchísimo más grande que simplemente lo que vemos con nuestros ojos. Por lo tanto, esto te invita a la misericordia. Esto te ayuda a no hacer juicios de intención. Te ayuda a ver que no es una cuestión de que son malas personas. Bastante tiene cada uno con su propia historia personal. Recuerda que Dios trata con ellos también. No lo tomes personal. No es contra ti. Es que representamos al Rey de Reyes y Señor de señores. Es como el policía que te da el alto, que te dice que no puedes pasar por aquí, que te tienes que desviar. Cuando tú realmente ibas por este camino, puedes tomarlo contra él, si quieres. Pero no es él. Si es que él no tiene nada contigo, ni es con él. Cuando te enfadas, te estás enfadando con la autoridad que representa, pero a lo mejor ese Señor tiene unos problemas y unas historias que no tienen nada que ver con él. Él está representando una autoridad. Igual tú y yo. No lo tomes personal porque estamos en una batalla espiritual. Y esto te da fortaleza. Esto es lo que permite a Jesús. Jesús, cuando está siendo clavado en la cruz, cuando está sufriendo el martirio de la cruz, es capaz de orar por ellos y decir, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Dime si no tenía motivos Jesús para tomarlo personal. Le están clavando en la cruz a él. Yo lo tomaría muy personal. Yo diría, oye, ¿qué haces? O sea, ¿qué tienes conmigo? Jesús dice, perdónalos. No saben lo que hacen. Él sabe perfectamente que lo que se está dirimiendo en ese momento es la salvación del mundo. Y así, mis hermanos, qué tremendo ejemplo es José para nosotros. Qué tremendo ejemplo es Pablo también. Os dejo estos versículos y os los leo en 2 Timoteo para terminar. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 16 al 18. La segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Cuando alguien escribe las últimas, cuando alguien dice sus últimas palabras, cuando alguien está cerca de la muerte, pueden pasar dos cosas. Que esté delirando porque se le está yendo la cabeza y dice tonterías. O si no está enfermo y si no le está yendo la cabeza, sino que sabe que se muere y que le queda poco tiempo. Tú, si te queda poco tiempo, no dirías cosas importantes. Este es el caso. No es el caso de alguien que está delirando, sino de alguien que está diciendo algo importante. Y Pablo dice esto. Fíjate, 2 Timoteo 4, versículos del 16 al 18. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que Pablo sabe que le queda poco tiempo, sabe que va a morir y, sin embargo, dice que no le importa que le hayan dejado solo. Le dejan solo. ¿Tú puedes creer esto? Que el apóstol Pablo, de quien leemos las epístolas, alguien tan importante para el Evangelio, se quede solo. ¿Le dejen solo en el juicio? Él dice, me han dejado solo. Nadie está conmigo. Sin embargo, renuncio al rencor. No lo tomo personal. No les sea tomado en cuenta. El Señor está conmigo. Y no solo me ha librado, sino que me librará. Y quiero animarte en este día. Quiero decirte que el Señor no solamente ha estado contigo siempre, sino que estará contigo siempre. Por lo tanto, cuando te planteas esto, Señor, ¿cómo toleras tú? ¿Cómo tú permites esto? Te invito a que escojas correctamente. Y te pares un momentito y en este verano pienses claramente, ante cualquier situación, pienses que tú puedes escoger quedarte con lo que Dios hace, que es maravilloso, o quedarte con la canallada que te acaba de pasar y amargarte. Señor, ¿tú permites esto? Sí, Él lo permite. Él no solo lo permite, a veces hasta lo provoca. Reconoce la sabiduría soberana, bondadosa y absoluta de Dios. Acepta el trato de Dios contigo. Renuncia al rencor, renuncia a la venganza y no lo tomes personal. Dios está tratando contigo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y así te dejo esta historia de José como enseñanza para nosotros. Espero que Dios os bendiga, hermanos. Espero que podamos vernos muy pronto. Y que esta palabra oro al Señor que sea de bendición para vuestras vidas. ¿Por qué no oramos juntos? Y así nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra y te pido que realmente nos ayude. Nos ayude, Señor. En este tiempo no queremos simplemente acumular información. Queremos ser como José. Y ser capaces de reconocer lo que tú haces y aceptar lo que tú haces, Señor. Renunciar al rencor. Señor, ayúdanos a caminar sabiendo que nuestra lucha es en terrenos espirituales. Va más allá de lo que vemos con nuestros ojos terrenales. Gracias, Dios mío. Gracias por tu preciosa palabra que sigue estando viva. Sigue dándonos lo que necesitamos. Gracias por Jesús y por la salvación que tenemos en Él. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y las personas que nos oyen en este día. Y sé con nosotros, acompáñanos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y hasta muy pronto. Chao.